Tenemos un solomillo de ternera, sabemos que es de ternera porque es un poco más clarito de color que el de buey o vaca, este solomillo de ternera es de Black Angus, que es una ternera argentina muy buena, y bueno aquí tenemos ya la pieza limpia, por si no sabéis llegar hasta aquí, dejo aquí abajo un enlace para que veas cómo se limpia un solomillo y esto nos vale para todos los solomillos, de ternera, de vaca o el que sea. El solomillo consta de tres partes, la cabeza, que es esta parte, sería o Seat O'Brien, esta parte central de la que sacaríamos el Tourne 2 y esta parte pequeña que se llama filet mignon o punta. La cabeza, la voy a separar, se suele hacer mechada con grasa y asada entera, se marca muy bien en plancha y luego se termina el horno, se puede servir escalopada, esto sería la cabeza del solomillo, aquí iría el rosario que ya hemos retirado antes, cuando lo hemos limpiado, esto es la cabeza, la voy a dejar aquí. Ahora tendríamos la parte del Tournedo, que es la parte central y la parte de la punta o filet mignon. Esta parte nos serviría para hacer el solomillo Wellington. Ahora voy a separar la parte central, la parte de los Tournedos, del filet mignon o punta. Esta parte también se suele hacer bien marcada y luego se suele hacer escalopada. Como sabéis, el solomillo es una carne muy tierna, que no tiene hueso, que no tiene cartílagos y es la parte más apreciada y más cara del solomillo porque es muy fácil de comer y la parte más tierna. Ahora os voy a explicar cómo se corta un solomillo para la carta, para la carta de cualquier restaurante. Un solomillo viene a pesar unos 200 gramos. Entonces, de la parte central, más o menos, este corte sería un solomillo de ración de unos 200 gramos. Aquí tendríamos un solomillo. Para hacer con salsa o con foie, utilizaríamos un Tournedo. Un Tournedo viene a pesar unos 150 gramos. Entonces, de la parte central del solomillo tendríamos un Tournedo. Lo pongo aquí, un solomillo de ración, un Tournedo y luego, bueno, también podríamos hacer filetes. Fijaros cómo voy a hacer un filete. Corto una rodajita fina, sin terminar de llegar hasta abajo y ahora corto una segunda rodaja y ahora ya lo pongo así y lo espalmó mojando la hoja del cuchillo, se deslizará mucho mejor y podemos hacerlo estirado. También de la punta, que es esto de aquí, del filet mignon, se suelen hacer blanquetas, navarines o incluso el solomillo estrogonoff. ¿Cómo sería el solomillo estrogonoff? Pues de la parte de la punta se cortarían tiras de esta manera y bueno, pues ya sabéis cómo va el estrogonoff, ¿no? Más cosas. Podríamos hacer un tartar de carne también. De la parte central, que es la parte más tierna, cortaríamos filetes finos de esta manera y este sería un tartar fantástico porque fijaros qué cantidad de grasa infiltrada y que nos va a asegurar que esta carne no está nada seca. Bueno, ya tengo unos cuantos filetes, solo voy a hacer una prueba para que lo veáis. Ahora voy a cortar unas tiras lo más fino posible. Como veis, lo he sacado de la parte central o turneró. Eso no quiere decir que no pueda sacar este corte de cualquier otra parte del solomillo, porque el solomillo entendemos que es todo tierno, una vez limpio. Esto sería alguno de los cortes o de las elaboraciones más representativas que se pueden hacer con este tipo de pieza, que es el solomillo. Y entonces ya tendríamos un solomillo de carta de unos 200 gramos. Te doy los pesos. Tendríamos un turneró de 150 gramos. Luego tendríamos medallones del centro. Aquí tendríamos un escalope que hemos hecho antes, espalmando un poco un filete fino y no cortando hasta el final. Aquí tenemos la cabeza. La cabeza se suele asar entera, es como para dos o tres personas, depende de lo grande del solomillo, y esta cabeza pesaría unos 300 gramos. También hay que decir que este solomillo no es muy grande. Del filet mignon o punta, hemos hecho unas tiras para hacer estrogonoz, que es una de las salsas clásicas que se utiliza con el solomillo. También hemos hecho un poco de tartar, para que veas de qué parte se saca. Acuérdate del consejo que he dicho para cortarlo bien. Y esto sería una parte central o turneró del que podemos hacer navarín, blanqueta, solomillos... Todo se aprovecha. Todo es tierno. Espero que te haya gustado el vídeo y bueno, si te ayuda un poquito a clarificar alguna de las elaboraciones básicas que se pueden hacer con un solomillo, por favor, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!